Oye amor, esto es consentimiento, locuras, locuras, locuras ¿Dónde está la princesa que me besará, que me despierte y me haga feliz? Un sueño que sea la realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí, yo la quiero conocer ¿Acaso eres tú, tú o tú? Tal vez eres tú, tú o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, tú o tú? Tal vez eres tú, tú o tú Tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? Y sigue sufriendo Pero con locuras, amor, amor, amor ¿Quién será la que me va a llevar a volar? En esa nube de la ilusión, al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos, menos que tenga dinero El amor es tan sencillo, abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú, tú o tú, tú o tú? Tal vez eres tú, tú o tú Alba, amor, 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 ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú?